No echen la ceniza al drenaje ni a los ductos que los van a tapar, mucho menos en la vía pública. Ayúdenos por favor a barrerla en sus azoteas, en su vivienda, en su, por supuesto, al frente de su negocio para evitar que estén tapando los drenajes, el agua por las lluvias y la ceniza que se acumula.